vale deberíamos estar ya aquí en directo de mirarlo como siempre las comprobaciones de sonido y eso he visto que el segundo directo salió bastante mejor en plan el sonido y me alegra ahora me alegra eso a ver un momento a ver si encuentro el directo siempre me cuesta un montón en contra del directo ahí está vale vale ya me pone esto que está bien vale pues vamos a continuar con la granjita como veis seguimos en el año 2 en otoño no he jugado nada desde ayer desde el último directo y bueno vamos a darle un momento aquí ya estamos aquí no sé si venga año 2 seguimos por otoño vale vamos a intentar un poco decorar estuve pensando a ver lo que podía hacer durante el stream de hoy y voy a intentar organizar un poco lo que viene siendo la casa tío un poquito la casa porque está lloviendo si está lloviendo me voy a pescar tenemos que hacer se busca una langosta pero es que para la maravillosa que estoy preparando una langosta la langosta si no me confundo es con las trampas pero no sé si es en el mar o es o es en los laguitos no lo sé un momento yo que tengo que guardar cosas aquí como por ejemplo esto todo lo demás tiene que ir a los otros cofres vale vamos allá vamos allá hay que recoger un montón de cosas y hay que ordenar un montón de cosas así que venga empezamos por aquí nos metemos esto en la caña guardamos todo esto la comida se me ha olvidado la comida se me ha olvidado vamos a ponerla en el hacha la azada la guadaña la heladera y mira esto vale voy a guardar la comida vamos a continuar hay que recoger un montón de cosas esto y esto por aquí hay que pasa gordo ahí está eh saltamos esto y esto me lo llevo vamos a recoger lo de los pollos y ahora recogeremos la cosecha a ver si hay algo que recoger o no no solo fruta no ahora espera recojo me gustaría ir haciendo ya what porque están enfadados no hay comida no hay comida espera un momento ya os traigo la comida no os enfadéis que rápido se enfadan esta gente ponemos esto aquí la pluma la soltamos voy a ponerle la comida que si no se me enfadan pongáis así ya hay comida vale si no coméis un día tampoco os pasa nada este es bastante gordito un huevo hostia chaval así que se lo han tomado en serio este se han enfadado pero viene enfadado tampoco es para venirse así que se me salen vamos a recoger a esta gente que tampoco tendrán mucho que estarán enfadados también los pocos que hayan comido estarán contentos los otros están enfadados pero bueno no pasa nada si ya os he puesto la comida tío que gisna hasta muchísima comida tío yo creo que con estos animales ya no voy a tener ninguno más me voy a centrar más en los cultivos y listo porque es que si no se pone hay que estar con lo de la comida y es un montón de comida hay que gastar un montón de oro en comida que después merece la pena porque dan muchísimo oro pero no sé vamos a poner esto por aquí me llevo esto esto y esto cogemos esto la tela guardamos esta y nos vamos vale por aquí ya estamos listos voy a vender todo esto y voy a soltarlo de la seta y voy a decorar un poco lo que viene siendo no sé si mejorar algo a ver qué misiones tengo se busca langosta voy a soltarlo de la estrella de un soldado no tengo vale vamos a recoger esto tengo que recoger las manzanas y eso de un invernadero y poco más vamos vamos a ver no tengo mal la manzana hombre tengo que casarme tío pero a ver si llueve ahora mismo y lo que quiero son 10 de lluvia en este otoño pues necesito lluvia tanto para para casarme como para poder de qué hago de esto tío como para poder pescar el pescado que me queda tío la la anguila voy a hacer granada sí vamos a recoger la granada y ponemos aquí ahí está perfecto y ahora esto no lo llevamos para vender hay que recoger la berenjana también vale vamos a recoger todo esto de berenjana nos guardaré unas pocas para poder cocinar y y otras pocas para hacer vino y mermelada y eso no de berenjana no creo que que haga mucha falta así que la mayoría la voy a vender voy a guardar unas cuantas en lo de la nevera y ya está para en un futuro preparar recetas y se acabó por aquí perfecto 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 y ahora es que esto que me pide me está pidiendo algo no pero tampoco poner caviar tío me voy a guardar un poco las 15 berenjanas que tengo ahí de sobra 15 ah ya tenía unas cuantas ahí guardadas vale pues las demás por venderlas y vi a Gunther que me abra esto y me pongo a decorar cosillas ahí porque otra cosa ahora mismo no tengo nada que hacer pueblo que coño todo el mundo parece un poco más contento los fines de semana no creo siempre un fin de semana aunque trabajo 7 días a la semana que vas a hacer que tío más pesado el lewis loco se quita en el medio procesaje vamos a ver no eso no hombre una semilla una semilla mineraria capa esto que tengo las dos ¿no? tengo todo vale algo por saco algo por saco y algo por saco gracias me ha ayudado me ha ayudado me dijiste que lo de casarme solo está el día que llueve lo voy a mirar por si acaso y ya está lo miro a ver si hay también gusanos vamos a ver mira hay gusanitos así que es mucho bien en venir ese creo que lo tengo si y eso también lo tengo voy a regalar una concha a Willy Willy ¿dónde está Willy? hostia Willy no está chaval pues me voy tendría que meterle cebos a esto a ver si pesco la langosta ¿no? que no sé si es aquí pero ahí hay suerte tío no sé si es aquí o en el lago de la de mi casa en plan en el que está en mi granja un cacheriado suyo la verdad que fuera nada este tío no está aquí ¿no? vale será cuando llueve de verdad así que no tengo que venir más por aquí hasta que no llueva tanto para eso como para para lo del pescado tío para las anguilas las anguilas se pesca aquí en otoño mira ¿dónde está Willy? Willy toma ah no ya le he dado los regalos vale aquí le he dado los regalos guau le ha regalado un montón de gente no le he dado no le he dado vale vamos bastante bien bueno todavía hay mucha gente que ni no le hemos hecho nada no tenemos ni un corazón con ella voy a visitar a mi amigo Krobus para ver lo que tiene para vendernos Krobus ¿qué tienes? ¿tienes algo para nosotros? los viernes los pasos en silencio en señal de devoción a Yoba vale hoy es sábado siempre tiene lo mismo tío símbolo del salvador y esto lo digo el centro el centro eso es la leche cuando tenga los dos primeros millones lo compraré la verdad es lo primero que me voy a comprar así que cuesta mucho es lo primero vale pues vamos a decorar voy a ver las misiones de aquí también ah que misiones hay cumpleaños no hay busco un ejemplo delicioso de remolacha sí claro me iría muy feliz para remolacha no tengo o sea tuve que dar todo al alcalde así que sin remolacha tío sí remolachas a pan a pan le gustará una concha tío ya que va a ser mi futura suegra gracias majo pues sí parece que sí vamos a ir caballito vale ahora viene la parte difícil que es la de decorar decorar y a ver cómo lo hacemos yo quiero vale yo creo vale voy a empezar a hacer con la piedra primero un segundo primero voy a hacer más cristal larga vale puedo meter otra cabaña aquí el pasillito este se quedaría libre para poder entrar y salir yo creo que sí podría meter otra cabaña ahí y llenarla de cristal pero eso después de hacer los caminos voy a hacer primero los caminos para delimitar un poco lo que viene siendo viene siendo la la granja un poco aquí la arcilla por ahí cuánta tengo piedra vaya para ahí regalar vale pues vamos a craftear piedra eh dónde están los suelos este este es el que me gusta ¿no? suelo de cristal fibra no tengo mucha entonces suelo de paja después debería de poner brasera de piedra brasero de madera brasero de barril brasero de tocón estatua maldita el aspecto de esta estatua es algo que va a ser una cantidad moderada de luz cantidad moderada cantidad moderada 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 que pasa black de nuevo bienvenido otra vez al streaming estamos intentando a ver como decoro un poco lo que viene siendo la granja tío creo que voy a poner este suelo voy a delimitar un poco la granja y a ver y a ver que tal porque va haciéndole falta la granja voy a coger 200 vamos a coger 200 y a ver caballito quítate un poco lo que viene siendo del medio vamos a ver esto va a empezar aquí ahí y otra más y ahora empezamos con dos empezamos con dos aquí llega uno aquí llega otro está bastante bien vale ahora aquí sería uy que me pasa la voz ahora ahora estaba preocupando por mi voz ahí está vale y ahora esto tiene que llegar perfecto aquí vale y ahora hay que llegar hasta la tumba del abuelo hasta la tumba del abuelo que creo que será hasta aquí y por aquí vale que tal como va el día black has podido salir hoy o que quita quitamos esto llegamos hasta las piedras del abuelo eh perro me molestas el perro me está molestando ahí quita 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 gordo venga mueve 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 para allá un poquillo más ahí muy bien gracias gordo hombre vale vale y ahora esto sería si no me confundo esto llega hasta abajo no wow me va a quedar poco simétrico esto muy poco simétrico si es que este lago quien la he puesto ahí en medio tío estamos tontos vale pues esto va a bajar por aquí bueno ahora mismo voy a poner la que me queda vamos a ver ah oh que fallo ajá ah coño si llevo la piedra encima un pedazo de cabezón y vamos a ver vamos a hacer 100 más y a ver que tal vale vamos a entrar un momento voy a recoger ya todo esto ya que estamos wow 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 ahora vale y ahora lo que no sé es si seguir recto no tiene que ser uno más para abajo voy a dormir vamos a dormir tiene que ser uno más para abajo voy a regar esto y decoraré un poco la casa tío también si no llueve claro estoy esperando a que llueva y en invierno hacer lo de la mina a tope hacer lo de la misión de bajar 100 100 pisos para abajo pero quiero que llueva que hoy no es el día va a sonar el gallo vamos a ver si mañana llueve la reina de la salsa eso también macedonia cocina en macedonia está bien a ver tiempo mañana nublado va pues no me interesa la verdad un poco de agua al perro pues ya casi estoy muriéndome vale guardamos esto guardamos la comida y vamos a a recoger lo que se pueda recoger claro vamos a ver si he hecho los caminos es para andar por los caminos eh no me sea inútil tampoco eh solo hay fruta si solo hay fruta ¿por qué estáis enfadados tío? si ya ya tenéis comida no me sigáis tontos mira ¿hola? si tienen comida no han puesto huevos qué tontito soy si tenéis la comida puesta bueno bajamos por aquí entonces esta gente tampoco habrán puesto nada ¿no? nada tienen la comida puesta ¿eh? no entiendo por qué no ponen nada y nada tengo que poneros radiadores lo voy a poner ya antes que se me olvide estoy aquí sin hacer nada los radiadores estos claramente me iba a confundir que ya mismo es el invierno y ya mismo me lo estarán pidiendo vale pues bueno seguimos con el camino es un pescado que me está pidiendo algo creo eso y ahora esto no todavía no vale recogemos esto quitamos el arbolito este quitamos esto y esto también es uno más ¿no? sí ahora sí ahora sí y esto ya sigue así para arriba quítate bicho vale eso va así ahora mismo este bicho lo voy a dejar ahí ahora mismo vale esta parte se va a quedar así quitaré esto porque queda un poco raro vale y ahora bajamos por aquí creo que va a ser lo mejor pues no me voy a gastar yo piedra en esto otras 200 piedras venga no alegría para el cuerpo pum 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 acá para abajo vale tiene que bajar uno más ¿no? sí y eso continuarás para allá lo importante es que baje por aquí hostia tengo que ver a a la papa esa tío mi caballo vale entonces los cultivos se van a agrandar hasta aquí vale yo creo que más o menos ya está la delimitación hecha vamos a ver una seta que tengo un montón pero otra seta suelo gastado pero solo uno mesilla moderna una mega bomba también puede ser interesante y todo este globo no lo quiero esto no lo quiero voy a picar la madera noble vamos a talar la madera noble por si hace falta para algo ahí está muy bien esto hay que hacerlo todos los días pero todos los días da pereza bajar hasta aquí para picar 12 de madera noble vale caballito espérate aquí voy a picar esto y esto por aquí y nos vamos vale voy a mirar no es que la otra parte de la de esta la tengo la tengo llena de cosas hoy tengo que pensar en que puedo construir quitamos esto quitamos esto vale ¿dónde he dejado el caballo? quiero pensar en que construir ahora voy a coger madera me he llevado la madera y y esto y la piedra también no sé que podría construir la verdad estoy pensando creo que voy a construir otra cabaña o mejorar alguna no sé no sé lo que hacer tío estoy pensando a ver lo que podemos hacer voy a ver dónde está Robin carbón bueno menos de una piedra ¿no? construir un corrano todo aquí no cobertizo grande oh 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 mamá no pero el criadero ahora mismo no lo quiero para nada otros tanques no lo quiero es que lo tengo todo me voy a mover el edificio a lo mejor esto le quiero poner madera alrededor madera que es bastante bonita la de esta así en los años eh oh hay una gusana pues voy a ir construyendo la cabaña de la de aquí primero creo que me voy a construir la de los cristalarios primero sí voy a construir la de los cristalarios ahí estamos y ya tenemos toda esta construida vale sí vamos a poner la cuerda empezará mañana vale hay que poner esta tía a trabajar que si no cuando queremos acordar vale pues yo creo que dejando eso y poniéndole quiero mirar resina de roble vale de esta tengo un montón de arde la que no tengo tanta es de roble pues voy a hacer eso tío voy a hacer más resineras aquí no tienen radiador no pero bueno ya voy a construir más resineras creo yo que se hacía falta para las resineras cobre creo ¿no? resinera resinera mandera y lingotes de cobre tengo 16 voy a poner a hacer más cobre hacemos otros 10 de esto y esto tengo que hacer lingotes de de iridia aunque ahora mismo no me hace falta y voy a construir unas cuantas resineras más a ver las que me den 8 pues 8 que van a ir a resinas de roble sí tengo que construir 8 pues 8 me he gastado muchísima madera bueno voy a llevar esto para seguir haciendo el suelo y aquí aquí no tengo nada que dejar aquí sí el diamante la bomba también y ya está el café va en el otro vale si no me confundo lo arce son los rositas los moraditos y yo parece que solo he puesto arces aquí así que voy a ir a a a mi deto a mi cofre que tendré un montón de semillas arce bellota para plantar un roble me voy a coger los robles voy a cogerme los robles y voy a picar de momento porque no puedo pasar ahí de momento quiero colocar eso ahí y voy a a talar estos árboles vale voy a talar todos estos todo el agua perfecto me encanta sí señor que no hay mejor manera que esa esto podría ir ahí sí al agüita todo sí señor muy bien pero para el otro lado desgraciado el perro siempre es medio tío de verdad puto perro ahí no me va a molestar este ahí aquí y ya está voy a poner otro más y otro más ahí por si crece bien esto lo quitamos y mientras pues voy a poner resineras aquí aunque sea un poco para para que me vayan dando mientras vale hasta que crezcan los árboles que no sé si le darán tiempo a crecer antes de del invierno que no lo creo pero bueno si le da pues eso que no me llevamos vale voy a soltar esto voy a soltar esto y ya está voy a construir más madera noble lo sabía lingote de cobre lingote de hierro y madera vale pues voy a coger tengo seis ¿no? vale y cogemos seis de esto y ahora vamos a la E vamos a esto y construimos otros seis perfecto poquito a poco poquito a poco se va haciendo esto vale soltamos eso y vamos a ponerla en el otro lado claro tengo que tener un hueco para poder pasar ¿no? soy retrasado y debería haber dejado el hueco este de aquí en medio tonto que eres tonto bueno voy a quitar uno aunque pierda lo que tenga ahí vale vale y ahora aquí vamos a poner a hacer vino de de arándanos mismo vale y debería de ir al desierto y comprar carambolas tío creo que sí que sería lo suyo joder no sé lo que me pasa en la garganta tío la tengo ahí atoradilla y ahora esto todo esto necesita carbón ¿no? es que fibra tío fibra vegetal tengo poca todo necesita fibra estos dos son los que me gusta y todas necesitan fibra no sé cuál va a hacer la verdad brasero de piedra o brasero de madera bueno lo iré pensando con la lo consultaré con la almohada y ya está no pasa nada esta florecita me está tocando lo que viene siendo ahí estamos vale y esto a ver qué arreglo se le da tío debería de mejorar todo esto a ver y aquí poner los vinos poner un cofre aquí ya que estoy aquí voy a construir un cofre y lo pongo y así sabemos que ahí es donde tengo que traer los vinos quita perro perro quita perro perro quita bueno ataco monumental ahora lo empujamos para adentro venga vamos 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 y ahora a dormir vale ocho mil está bien para no haber hecho nada a ver si llueve tío ponía que no que hoy no ha llovido de todas formas llevamos ocho días del otoño y no ha llovido ninguno a ver si mañana llueve tiempo nublado no me sirve vale y ahora vamos a seguir construyendo el camino vale madera vamos a coger otros 200 de madera 205 también no sé si ponérselo al caballo wow increíble pues ello sería que rodeara eso antorcha ah me ha hecho daño todo y ahora aquí iría de piedra vale y esto va así vale joder que putada tiene que mover el critterrario ya lo moveré cuando sea el momento perdón que pasarlo bien que coño y por aquí detrás también puedo vale quitamos esta setita vale apaga bastante bien más o menos esto tiene que ir así y ponemos dos de madera y no me he traído las semillas de los árboles de los árboles bueno hoy si estoy contento ya una más vale hoy si estaban contentos los polletes hoy si me han dado cositas vale y cogemos todo esto y lo ponemos lo que no entiendes porque hay dos vale a ver lo que puedo hacer ahí claramente esto va a ver tres entonces entonces esto tiene que ir así así es como debe de ir debería de ir y después por aquí ya continuará según como haga la granja vamos a saludarla a todas hola 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 vale sigue buscándome trufa afuera desgraciado tú no las metas todas dentro tú fuera voy a tener hueco para todo yo creo que si ya solo quedan las trufas y ocupan solo un hueco así que creo que compraré más cerdos los cerdos son lo único que ahora mismo bueno en invierno no merecen la pena así que si eso los compro en invierno voy a poner todo esto leche también ahí muy bien perfecto y ahora los huevos esto 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 este y este para luego esto por aquí y esto por aquí vale perfecto vamos a continuar poniendo lo que viene siendo las maderitas vamos a ver queda un extraño muy feo tío queda un extraño feo voy a quitar esto de aquí y muevo la caseta una casilla más para allá será tal que así y ya quedará mejor porque podré poner madera por aquí y atrás y va a quedar muchísimo mejor creo creo vaya vale hemos puesto otra trufa otras dos sin que la ponemos a hacer aceite y listo vale pues yo creo que ya hoy he cogido el caballo no lo cogí y ahora me faltarían los braseros todo esto que quiero hacer quiero ponerlo de cultivos sería lo suyo poner todo esto de cultivos vamos a ver quitamos esto quitamos esto eso no lo podemos quitar ahora mismo wow wow que no te deje poner creo que es porque hay una antorcha ahí ¿verdad? y aquí hay una antorcha ¿verdad? ya decía yo que no tenía sentido que no te dejara poner ahí ¿verdad? esto lo cogemos vale más o menos yo creo que esto se puede quedar tal que así vamos a darnos una vuelta con el caballo que es más rápido si este suelo lo cambiaré y lo pondré de piedra creo que sí vale tal que así y ese suelo desaparecerá creo que será lo mejor y ahora voy a construir los cristalarios ya que esa mujer está haciendo eso no quiero que lo haga para nada piedra lingote lingote pilas vale pilas 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 tengo bastantes pilas voy a poner la estatua otra vez aquí una decoración el caballero y el alcalde lo que me voy a quedar es sin piedra eso sí que no lo he pensado me voy a quedar sin piedra ¿qué me pedía? ¿hierro? no sé espero cristalario ah no iridio oro e iridio vale voy a pedir esto el oro y voy a poner a quemar vale ya no puedo más y ahora esto oro el cobre lo dejo no lo necesito para nada el hierro lo dejo esto lo dejo esto lo cojo y construimos los que me dejen ¿no? me van a dejar cuatro pues solo tengo para cuatro oro que sablazo que dolor de pecho cuando pasa eso he dejado las pilas aquí porque tiene sentido voy a soltar esto debería haberme llegado a la playa no cristalario ahora mismo no lo puedo poner está bien no esté lo otro hecho no puedo poner cristalario wow ya se ve mucho mejor la de esta y me faltan los adornos esos de de ponerle mi los arbolitos aquí no ¿dónde iba a poner yo árbol? allí bueno ya se lo pondré no tengo tiempo voy a coger esto esto y esto mi idea mi idea es como estos son pollos es poner uno espera le damos a la E ahí pongo ese ahí ahora está aquí 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 y eso esa sería mi primera idea y a lo mejor aquí poner algo para ¿qué coño hay ahí? para el de este del abuelo decoración para los del abuelo y ahora mismo poner eso así poner esto de madera podría probarlo ¿no? no sé si crecen los árboles teniendo esto aquí quedan un poco en plan esto aquí suelto no me gusta eso se van a quedar así creo yo venga hombre la verdad es que no sé qué poner ahí son los 12 ya a dormir voy a poner la antorcha aquí no le vayamos a quitar la iluminación a esta pobre señora vamos a dormir estamos decorando bastante me gusta me gusta esto no he vendido nada increíble también estoy empanado vamos a ver las cartas hola José dentro de una semana se celebrará la feria de terribales es el evento más grande del año y atraeré a gente de todo el país a nuestro humilde pueblo si quieres puedes preparar una exposición agrícola para entonces traer un máximo de nueve producto que demuestra en tu talento se te juzgará por la calidad y la diversidad de tu exposición la feria empieza a las nueve no te la pierdas el card de Lewis vale estaremos ahí Lewis pero me voy a vender café tío tengo un montón de café voy a coger esto tengo madera no tengo la madera aquí tengo un brote de cerezo no sé qué hacer con el brote de cerezo vamos a coger el caballo vamos a darle una vuelta por aquí a ver si ha crecido algo hoy es martes vale no ha crecido nada esto sigue todo igual esta mujer ha terminado ya así que voy a poner los cristalarios ahora y voy a ir a que me mueva esto voy a entrar aquí que no entré wow llevo un par de días sin entrar aquí vale vamos a hacer las carambolas me han dado cuatro a ver cuántas recojo no he mirado si era un día con suerte pero bueno si recojo ocho pues mira toda esa carambola que me ahorro si me dieran ocho sería lo suyo pero creo que me van a dar cinco o seis nada más vale recogemos recogemos todo esto todo ese dinero que nos ahorramos en carambola no va a llover ningún día de otoño tío llevamos nueve días ya ocho el doble exactamente el doble así que vamos a plantar me gusta me gusta me gusta me gusta sí señor sí señor sí señor y podrían podemos ir haciendo vino ya de estas carambolas de las de plata directamente aunque ahora mismo si se está haciendo vino no puedo hacer nada pero bueno voy a mirarlo ya que estoy aquí se han hecho todos los vinos así que voy a hacer mermelada de de naranja mismo por cambiar la naranja mermelada de fresa mermelada de grosella vale voy a saltar esto vamos a recoger lo de los pollos qué pasa qué pasa people ahí estamos esto por aquí y nos llevamos lo del otro también y después se me olvidan ahí está los huevitos negros quiero gallinas azules tío lo único ya que me falta y ya tema de gallina y de animales me lo he pasado todo perfecto un puto máquina con la puerta hostia chaval me he cargado la puerta en un momento qué meneo le he pegado a la puerta ahí está pero dice sí señor vale llevo la leche me llevo más leche y ponemos esto y ponemos esto ahí preparamos no te vayas a armar la trufa no me seas tonto vale y ponemos la leche por aquí esto esto y por aquí vale aparte los huevitos wow sí que me van a dar dinero las mayonesas si no me confundo tengo un huevo por aquí negro ahí estamos por aquí tengo un huevito negro esto lo ponemos por aquí y los demás para vender le vamos a echar agua al perro así no después se mosquea conmigo el perro tiene cojones que se te mosquea el perro y es martes creo que robin no está trabajando pero bueno wow que limpieza tu de inventario me acabo de hacer voy a mirar lo de robin me gustaría que estuviera trabajando y yo creo que con eso vamos a concluir lo que viene siendo bueno si está trabajando le muevo las cosas y ya mañana si vuelvo yo es que creo que no está trabajando de todas formas ahí estamos vale entonces tengo que volver mañana sí o sí voy a ver si hay misiones para hacer el tema de regalos no hemos dado regalos ninguno pero es que quiero quiero casarme ya me ha llegado estoy centrado en mis cosas me ha llegado a la playa por si acaso pero si solo es cuando llueve va a ser el otoño más seco del mundo me ha llegado rápido nada tío nada de nada eso será una langosta langosta sí señor vale pues ya hemos pescado una langosta ahora lo que voy a hacer es poner otra vez los cebitos y vamos a entregar la misión esta que era se busca la langosta a gust o sea el del bar que ya ha abierto se la llevamos y ya tenemos la misión hecha ya vamos a recoger todo esto ¿no? ya estamos por aquí lo recogemos y lo vendemos directamente esto es dinero regalado tampoco vamos a hacerle el feo ¿no? a mí ni menos más que vueltas no me había dado cuenta de este wow menos más que vueltas sí señor sin eso no sé lo que hubiese hecho yo en esta vida para la basura y tiramos para arriba vamos a gust y le damos su langosta langosta para gust hola langosta fresca oh genial gracias y cuídate que nada hombre tú dame el dinero y yo me voy tranquilamente ahí está vale pues solo me queda lo de la carambola que se la puedo dar cuando quiera en realidad y lo del nivel 100 las únicas misiones que tengo y esperar que llueva ahora mismo cuando llueva se me va a desbloquear un montón de cosas vamos a ver vamos a darle la avellana a esta gracias majo de nada maja vamos a darle el guisante a esta que se supone que voy a hacer con esto bueno pues creo que no le gusta el guisante aunque a mi gai es de mucho comer vea con la el perro cada día se pone en sitio más extraño tío ¿cuánto llevo? 4 cristalarios 1, 2, 3 4 4 entonces ya no tendría sentido de tener las gemas aquí o si no se tío no se tío no se lo que hacer tío si llevarme las gemas para allá o no bueno ahora mismo solo voy a poner los cristalarios allí vamos a poner los cristalarios y ya está y que vaya dando dinero y ya está porque eso es dinero Robin no estaba trabajando así que no puedo hacer esto de aquí no ha crecido nada creo voy a mirarlo esto para el suelo para el suelo y voy a hacer los braseros tío aquí no ha crecido nada vale pues yo creo que ahora mismo ya solo quedaría farmear voy a grabar el siguiente día bueno voy a estar en directo hasta el siguiente día para para quitar todo esto voy a poner una caseta aquí moveré todos estos cofres y moveré la caseta pondré la caseta aquí ¿no? y aquí pondré los arbolillos árboles y después dos de madera así que será uno otro y otro vale entonces la caseta va a partir de aquí la entrada estará por aquí abajo esto lo moveré en otro sitio que no moleste y ya está voy a hacer los braseros voy a hacer los braseros para tener luz 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 y prosperidad vamos a ver de que lo hacemos que me falta tío carbón también vamos a ver proporciona una madera en un maderada vale no sé de cuál hacer la verdad haría de madera que tengo más madera que que piedra me ha comprado uno de cada y no pierde cuatro de cada cinco y así me quedo con cien de carbón que ya lo voy a aprovechar y voy a poner oro mismo a hacer por ejemplo oro haciéndose esto lo apagamos lo apagamos quitamos esto quitamos esto tenemos seis más eh a construir a la piedra me hace falta no what no que son madre mía no hace falta oro que va vale pues uno más eh sin que ni tan mal me lo llevo y ya está me lo llevo y lo pongo aquí ya voy a poner los braseros esto tiene que ir bueno la primera línea da igual no me traigo el diamante tío retrasado retrasado diamante diamante a envejecer a madurar y voy a poner las carambolas aquí como esto es de minería aquí como la mayoría es de piedra de madera no sé tío guau eh que se te rompa el suelo ya me parece marito me cago en la vida tío lo mejor que ha hecho el juego quiero ponerlo un poco más separado tío estamos juntos ¿no? y aquí es que voy a poner esto y aquí si eso pongo un horno ¿no? o pongo otro cristalario ahí guau da luz esto da mucha luz voy a colocar ahí tiene que ir uno ahí tiene que ir el otro vale quitamos la antorcha esa que ya no sirve para nada se va a romper el suelo sí señor y voy a coger las carambolas aquí debería de poner otro cuanto con las carambolas y ahora mismo ya no tengo más para hacer así que ya voy a recoger vino y ya que no tengo suficientes carambolas como para ahí estamos y vamos a hacer vamos a hacer de blueberry y estos vino pues los pongo a envejecer mismo no digo yo todo tema de decoración va aquí decoración 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 y para los caminos haré farolas tío creo que sí 13 ¿no? ¿estos de qué son? de arándano y ya está mañana no ponía llave ya ¿no? de todos los días hace ráfaga de aire nublado no sé si he vendido algo así wow que vendido wow un montón de cosas está bien está muy bien vale los granos de café voy a hacer un día más o no no sé según me apetezca papel pintado vamos a pintar la casa ahora ¿esto qué es? papel pintado decorado 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 gore gore ato Wow, eh Wow, wow Todo lo que hay Madre mía Ya lo iré mirando yo Ahora mismo no voy a hacer esto Esto puede ir probando y todo eso Ya lo iré mirando Porque hay mucha tela ahí Tiro la caña a ver si pesco Mañana llueve Mañana lloverá Wow, que al final si nos casamos La mañana tostada Bueno Pues entonces hago este y otro día más What? Buenos días Ah, que día tan bonito Ya sabes como dueño del salón me entero de todo lo que pasa en la ciudad Me acuerdo de cuando te mudaste aquí por primera vez nadie sabía que esperar de ti Una extraña de la ciudad, una personalidad desconocida Un segundo Un segundo Que me está preparando Lo siento, tengo que remover este frasco cada cinco minutos Hostia De todas formas que estaba diciendo Ah si, ya sabes Es como cuando estás haciendo una salsa Si introduces un nuevo sabor podrías arruinarlo todo Se te está quemando No sé cómo Wow Pero de nuevo Siempre cabe la posibilidad de crear algo nuevo y delicioso ¿Verdad? Se ríe el salón Yo también no sé por qué está aquí Eh, lo que quiero decir es Ha sido genial tenerte en el pueblo Y he acabado considerándote uno de mis buenas amistades Gracias, Gus Ya sabes De todas formas he venido a darte algo Estaba limpiando el cuarto trasero y he encontrado esta mini caja de música Quiero que la tengas tú Hostia Has recibido una mini caja de música No sabía que se conseguía así esto Es uno de mis viejos proyectos manuales de hace muchos años Soy muy fácil Son muy fáciles de fabricar Ah, vale Así que por si alguna vez quieres fabricar más Te he traído los planos Hostia, me da la receta y todo Aunque con una creo que ya Aprendiste a crear la música Y que Gus Muchas gracias, tío Bueno, me voy a casa Tengo que poner esta salsa a marinara Marinara No sé cuál es esa salsa Pero vale Eh, devuelta en la estufa Que tengas un buen día En la estufa Calienta la salsa en la estufa ¿Hola? Gus, qué casa tienes tú, tío Gracias, man Te lo agradezco Guau, la caja de música, eh Yo no sabía que se conseguía así, tú Vamos a poner en este cuartito, ¿no? Tema de cargar de partida País de nube Primavera, un mundo enorme ahí afuera Poblo Pelícano Biblioteca y museo Salón Fruta Estelar Primavera Primavera Eh, Banjo 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 lejano Un vistazo al otro mundo Tema de Marlon Minas Qué guay, tío Está todo Feria de Tardivales Juego del festival Festival divertido, tío Me gusta este, tío Estamos felices Be water, amigo Be water Sí, señor Vamos a continuar Hoy sí está trabajando Está trabajando Robin Porque me está poniendo nervioso Que eso esté un poco Como así Y esto Y esto de la puertecita Venga, vamos Las puertecitas Podría haber hecho mejor La verdad Está un poco regular El funcionamiento de la puerta Un poco regular Vale Vamos a pasar rápidamente este día Este día lo quiero hacer rápido Lo que quiero es conseguir Mañana La anguila Conseguir la anguila Y Y casarme, tío Y ya está Y que se venga Penny con nosotros La boda será en el siguiente directo No creo que me dé tiempo ahora Así que en el próximo directo Es cuando nos casaremos De verdad Pero Le voy a pedir matrimonio a Penny Mañana, a ver Vale Pues ponemos todo esto ya aquí Madre mía La simetría está ahí Dando dolor de vista, ¿eh? No te comas la trufa, hombre Eh, vale Eh Tenía una leche más Los huevitos Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Venga Más huevos Ya está, ¿no? Ya está Llevo esto Y dejo La tela haciéndose Dejamos la tela por aquí No sé para qué sirve tanta tela Creo que es para Para hacer ropa Pero No me gusta La verdad es que no me gusta ese tema Así que Me da una pereza Estoy acumulando ahí la tela Para Para nada Pues voy a ¿Qué coño? ¿Por qué quieres vender? Pues voy a A coger los materiales Se supone Que no me deberían De molestar Los cofres Las antorchas Ya las puedo ir tirando No sé por qué Estás acumulando Tanto esas antorchas Voy a mirar A ver si ha salido Sabia No No ha salido nada de Sabia Los árboles Están creciendo ahí Y voy a ir a lo de Robin Puedo construir directamente Voy a construir directamente Ya eso La madera 400 Me hace falta 300 Creo Pero bueno Me llevo los 400 Y ya está Eso lo metemos ahí Mañana llueve Mañana Vamos a hacer un montonazo De cosas Mañana se viene Mañana es un gran día Así que hoy Vamos a hacerlo rapidito Pino no quiero La verdad Las semillas de pino Es la única que no quiero Porque tengo un montón No sé por qué Ha crecido un montón de pino O es que planté muchos pinos Y los demás árboles No planté tantos Pero Pino tengo La barbaridad En la granja Sin que las semillas de pino Piña Las tiro La verdad es que no No me interesa Para nada Vale Vamos a mejorar eso Primero vamos a mover Porque si no Después me deja mover Y la liamos Esto Muévemelo Me han dejado de sangrar los ojos La puta simetría Y aquí pondré Voy a poner Madera Y aquí pondré los árboles Un más árbolillo Y aquí en medio Pues no se lo haré Esto va a ser plantación La verdad es que ya me quedan Pocas cosas que construir Bueno puedo construir Más lagos de estos Más pixifactoría Pero bueno Aquí tengo un pedazo de hueco Que cuando limpie esto Pues todo esto puede ser La unidad de estas De pescado De diferentes tipos Y ya está Las cabañas Ahí Vale Vale Y ya después me quedaría Construir un pozo Que a lo mejor el pozo También lo construyo aquí Aquí en medio Podría construirlo El pozo Bastante bien la verdad Un pozo ahí en medio Pues está bastante chulo Una cabaña quiero yo Una cabaña Construir Vale Hemos dicho Que hace falta Dejar otro ahí Ahí sería Árboles Madera Y madera Madera Y madera Y árboles Así que ahí solo quedaría Un hueco Que sería la madera El pasillito Para entrar Lo que lo quiero hacer A lo mejor Es simétrico Con este ¿No? Esto que está así Quiero hacerlo simétrico Con ese Pues se desperdicia Bastante Sería desperdiciar Bastante ahí detrás O ahí detrás Que puedo construir Vídeo No sé No sé Estoy pensando Estoy pensando En qué poner ahí Sé que después Se puede poner Yo qué sé Adornos Y esas cosas Estoy pensando Un momento Ahora mismo Lo vamos a dejar Simétrico ¿No? Sí Vamos a dejarlo simétrico No, simétrico A dejarlo A la misma altura Que está esa Aguardo Empezaré a trabajar Mañana Vale Me gusta Que empieces A trabajar Mañana Toma No seas Si tal Toma No seas Camable Y Toma No sé Si te gusta O es para mí Lo guardaré Por ahí Hostia Me la vas a guardar Tómetela ahí Y ya está Voy a pegar esto Y nos vamos ahí Y nos vamos a ir A hacer poco más Ya A ver si encuentro Al Linus Al Linus Y Y le doy algún regalillo De estos de mierda Que a él le gusta Siempre le gustan Todas las mierdas Que coge Mundo Es el mejor Para darle regalos Sencillito No cuesta mucho trabajo Toma Gracias Pero no está aquí Linus No sé dónde estará Da igual Voy a tirar esto Que si no Después me lo llevo Y sigo acumulando Me pasa por el pueblo Rápido A ver lo que hay Oh Ahí hay un Hay un bicho de eso Wow El caballo no puede pasar por aquí Caballo Se va a tener que poner Al régimen Cobre Pues vale Vale A esto le gustará Lo que viene siendo una mora Oh que detalle Gracias Si Le gusta Vale A Carlin Carlin Al alcalde También le gusta esta mierda Vamos a darle por tu parte A ver Me gustaría tener un ejemplar De Aguamarina Alex Aguamarina Tengo de sobra Así que voy ahí Y se lo doy a Alex Que no me cuesta nada Y me dan 540 de hora Y así me voy completando El logro de hace misiones Que son 40 Así que son bastante Aguamarina Me sobra Me sobra muy mucho Ya ve 33 que tengo Y voy a ir a la cantera Y pico Y así nos desperdiciamos Mucho al día Voy a ir a la cantera O a la mina Y me cojo un poco de carbón O algo de eso Y ya terminamos este día Y empezamos El ¿Dónde está Alex? Alex Alex ¿Estará aquí? No ¿Estará en el puesto De los helados? Tampoco Porque Es otoño ¿Dónde puede estar Alex? Míralo Joder Aquí tienes un detalle Por la molesta No Así A ninguna molestia Hombre Toma ¿Te gustan las setas? Me sobraba Tío Y me voy para arriba A los niños Es que no les gustan Las frutas estas Cada vez que se las doy Dicen ¡Eh! ¡Qué asco, tío! Están mal educados, tío Es que comen frutas, chavales Subimos ¿Qué hora es? 6 y medio Ah, conzones Que me liga Vale Ah, mira Está el Linus Linus Toma Me pica en la cantera Que es más rápido Que entrar en la mina Y eso Pico aquí Me llevo Lo que haya por aquí Que por aquí Siempre suele salir Bastante carbón Los arbolillos Los dejamos que crezcan Oye Los árboles de aquí Serían buenos Y todos Para Para coger sabias ¿No? No sé Creo que es una tontería Lo que he dicho Porque venía hasta aquí Para coger sabias Lo que hace Un día nada más Pues no había nada, tío En la cantera Estaba limpia Así que me voy a bajar Al piso 40 Mismo 40, 40, 40, 40 40 Me bajo aquí Y pico A ver si me encuentro Bichos del carbón Vale Estos bichos Los que yo quiero Y picar piedra Piedra grande Si puede ser No hay ni una piedra grande Que raro O no Hierro también Mira Viene bastante bien Para las bombas No hay piedra grande Tío Puerta también Me la llevo No hay nada Está limpia la mina No sé por qué está tan limpia la mina Está tan limpia que no hay ni salida Está tan limpia que no hay ni salida Va a ser la matando bichos Yo quiero bichos del carbón Y piedras grandes Que no las hay No sé Le he metido un picazo Al bichos pesado Vamos a ver si hay algo por aquí Cuarto Me lo llevo Piedra grande ahí Como me hace falta la piedra Para los cristalarios también Así que me la llevo Y un montón de oro Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Son las once ya Así que Voy a picar este hierro Y ahora me la han entregado aquí Y esas dos piedras grandes Y me voy Limpio un poco esto también Ahí Perfecto Ah mira rubí Eso no hay que hacerle ningún feo nunca Y vamos Vamos a salir de la mina Salir Vale Las doce menos veinte Tú Pues no sé si coger caballo O ir en la vagoneta Y dormir directamente Creo que sí Para dar el bus La garganta hoy la tengo Un poco regular A dormir 16.500 Toma Hoy es el gran día Chavales Está lloviendo Está lloviendo Vamos Estoy más feliz Voy a ordenar todo esto Ardenando lo de los animales Me voy rápidamente Pongo esto por aquí Carbono encontrado Se ve cuatro Las uvas Las voy a dejar aquí Por respeto La verdad No sé Vale Me falta ahí Vale Esto Un día más Y ya Recojo la fruta Me estoy Me estoy apagando Eso es lo que le pasa A mi garganta Cogemos esto Mira que bien Van a dejar que crezca esto Si llueve un par de días Crece Cogemos la leche Vamos más leche Y nos vamos Vale Primero las de estas Las trufitas Y ahora la leche La leche Tengo esta 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 Y listo Y me voy a comprar eso Ya Ya voy Lo del vino No ha entrado No ha entrado Lo del vino Y ahora lo que tengo Que irme Es para la playa Uh Tengo que recoger esto Después de las calabazas No se las voy a plantar Es que en otoño No hay gran cosa Bueno Las No me sale Yo Da igual Las grosellas No me salían Grosellas Pero Ya tengo plantada En el envenadero Entonces Plantar más grosellas Es inútil Creo Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto ¿Cómo se ha montado El caballo De verdad Mejor no preguntar Me voy rápidamente Tío Voy a comprar eso Se lo doy a Pan A Pan A A Penny Y después Y después nos ponemos A pescar Y tenemos Ya varias cosas Hechas Ya ve que cinemáticas Tenemos hoy Por favor Que sea verdad Que el tío este Solo está cuando llueve Está Está Hostia chaval Gracias chavales Pasamos Viejo marinero Viejo marinero Ah lo veo En tus ojos Hay alguien especial En tu corazón Muchacho Resulta que vendo Un colgante de sirena Dáselo A quien amas Y sabrá Lo que quieres ¿Cincuenta mil? Hostia chaval Hostia chaval Bendito sea el poder de Cristo Cincuenta mil Puto colgante Penny Ya te puede gustar El colgante Ya te puede gustar El colgante Porque hay que Si no Esperemos que esté aquí Estará aquí No está Estará en la biblioteca Con los niños No creo que esté En la calle Estará en la biblioteca Lo más seguro Leyendo o algo de eso Mírala Lo sabía Hola Penny Nos vamos a casar Claro que si Uh Yo me encargo de todo Celebraremos la ceremonia En tres días ¿Vale? Pues ya sabéis chavales En tres días Tenemos Boda Y ya se mudará Con nosotros Y ahora solo falta Lo de la anguila Que no me acuerdo A que hora era Creo que era a partir de las dos Aquí en el mar Así que voy a coger Las cosas estas Y voy a pescar ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres soltar esto ahí? Hombre Una gambas A ver De peces Colecciones Peces Esto creo que se consigue En En el lago Pero me falta este Este también no lo tengo Y este si se conseguirá Aquí a lo mejor Vale Pues Son las doce Vamos a ir echando Unos cuantos Uf El aparejo se me va a romper Digo no hay peces ¿O qué? Y ya a ver si subo La habilidad de pesca A nivel 10 Que sería lo suyo Ahora me sale El pargo colorado Estando fecha de tiempo Buscándolo No sé cuánto le queda La pesca Para subirme Pero ya Debería de caerme Poquito ¿No? Nivel 9 No sé Ya debería de caerme Poco Voy a mirarlo En la wiki Antes Un segundo Rápidamente Wiki Wiki Stardew La miro rápido ¿Dónde están los peces? Pescados Anguila 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 A partir de las 4 De 4 De 4 a 2 En el océano Otoño Con lluvia A partir de las 4 Así que hay que dejar Que pase el tiempo Podemos seguir pescando Un poco Por ir subiendo El nivel De pesca Pues ya tenemos Boda Dentro del día Tres días Y tenemos bodas Ya Penny se vendrá A la casa Y ya la casa Será lo más grande Posible Guau Pepina de mar Lo malo es eso Que me voy a quedar sin aparejo Esperemos que no sea muy difícil De pescar Ya se ha roto Que hasta las 4 Tío No creo que se me Acabe la energía La verdad Que yo después Ya tenemos mala suerte Y por lo menos Hasta las 2 de la mañana Me va a salir La anguila Pero bueno En el otro lado Igual que aquí Pero en el otro lado A la derecha Si te pones Ahí en el filo Y empiezas a pescar Sale un montón De veces El legendario El legendario Y un pescado Que es súper Súper complicado De pescar Que no sé cuál es Que no lo he podido conseguir Creo que nunca Creo que un super pepino O algo de eso Vaya Que no merece la pena Está ahí Pero Te aparece un montón de veces El legendario A mí me ha salido Un montón de veces No sé en qué época Exactamente Pero sé que hubo una época Que En el primer año encima Y me salía un montón de veces Y era Difícilísimo De pescar Otoño Y con lluvia Tiene que salir La anguila A partir de las 4 de la tarde Sin que después de este pescado Debería de estar saliendo Le voy a dar un regalo Mientras Willy Para que se me reinicie eso Un regalo Gracias No tendrás tu Te voy a comprar otro Porque me da pereza hacerlo Nada más Y porque al pobre Willy Nunca le compro nada También tiene derecho Un pepino de mar Cangrejo Y todo eso Vale La anguila creo que va a ser complicada Creo que es difícil De pescar Así que llevo muchísimo sin pescar Desde que pesqué El pepe de gato Esta puede ser ¿Eh? O no Esto es muy sencillo Ah pues si Era esta Pues ya vamos a echar El día de pescar La verdad Voy a mirar eso Y sigo pescando Porque Me interesa subir ya La habilidad Al nivel 10 Termino lo del Vander Lo del centro cívico Y vemos la cinemática Que tengo ganas de verla La verdad Y de quitarme ya eso Que alegría He terminado ya El centro cívico Menos mal tío Lo que me ha costado Me ha costado Telita telita El otro cuenta con mi novia Me cuesta Me está costando más todavía No sé tío Menos mal Que bonito Que bonito todo Me ha quedado preciosa La casa La última La última Y nos vamos Lote completado Si No Un anillo Que desgracioso Los premios que dan No merecen nada la pena Para lo que cuesta hacerlo El último lote Hasta siempre José Hasta siempre Junimos Nos veremos pronto En nuestra granja Y trabajaréis para mí Esto no lo he visto He visto que Lo he visto ya arreglado Y todo eso Pero no la cinemática Los junimos han vuelto Al mundo de los espíritus Y ya está Cuando salgamos Tendremos alguna cinemática ¿No? Me voy a ir a pescar Que se me hace tarde Tío Esto ya lo he visto Solo me quedaba la pecera Pues no hay nada Será mañana La cinemática Me voy a ir a pescar Que quiero subir El nivel de pesca Pues ya hemos hecho Pues ya hemos hecho todo Lo que teníamos que hacer Hoy en el directo Voy a pescar aquí mismo Lo hemos hecho todo Ya está el pegato Ya está el pegato Este aquí tío Está el pegato Sí tío Es un pesado tío Me costó muchísimo La primera vez Pescar el pegato Pero muchísimo Vale Otro pegato Y es como que Cuando los pesca La primera vez Ya después no son tan difíciles De pescar Ya solo me quedan Los legendarios Y algunos Así que se me haya escapado Después el globo Por ejemplo Que solo lo conseguí comprando Lo compré directamente No me molesté En pescarlo Y algunos Los legendarios Los que más cuestan De pescar La verdad Pero bueno Ya me pondré A hacerlo Lo debo ya Lo que quiero es subir La habilidad tío Que yo creo que Tirándome ya Todo este día Pescando Debería de subir La habilidad Llevo un montón De tiempo Con la habilidad Nivel 9 Así que ya Y dejaríamos Otra cosa hecha Lo de la habilidad Es la verdad Que me gustaría Dejarla hecha ya Vale Y nada Ahora solo pica algas Ahora Me voy a ir a esta zona Tío Solo salen Solo salen Pegatos Solo salen Pegatos Y es complicado De pescar Tío Me guardaré Un par de Uno Uno o dos Pescados de cada Para según Que piscina Hagamos Serán más interesantes Unos que otros ¿No? Sé que para Lo del cine Necesitaban Los esturiones Así que los esturiones Ya los tengo Wow 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 Ahora ve Mira a ver Cómo va la habilidad Es que no sé Cómo Cuando me lo darán Tío Que tampoco Me quiero tirar Mucho más días Pescando Puto pegato Tío Es lo más random Que hay Bueno Sé que un legendario Después va a costar Muchísimo más Pero Que asco El aparejo Se ha roto ya No Cuando se rompa Nos vamos Listo A ver ¿Qué me ha dado? Esto no me sirve ¿Eh? ¿No tengo esto Entregado? Wow Y yo creo que Tira un montón De esas Criendo que lo había Entregado Tío Vale Acá ya está Me la guardo Ya no he mirado Lo de la habilidad Bueno No pasa nada Te pepe Este pepe es muy fácil A ver, las habilidades Niverdia La he subido Sí Ahora cuando nos vayamos a dormir Elijimos A ver Qué nos da para elegir Ya está, ya lo tenemos todo Tanto habilidades Como el centro cívico Más que nos vamos a casar dentro de tres días La leche Me acabo de pasar medio juego en un día Una broma Bueno, sí, el bander es como un día entero Esto lo cojo Lo pico Lo pongo Aquí Le pongo el diamante Hay faltado un suelo Que ya lo pondré Y yo ya creo que A ver Esto Sardina Besugo Sardina de oro No quiero Cangrejo Me voy a guardar uno Sábalo Esto fuera Esto fuera Me ha guardado uno de cada, tío Ya está Ancho Voy a guardar la nevera Y ahí tenemos un montón de peces Ahí está Todo esto para guardarlo El aparejo de la caña Lo voy a guardar dentro Y vamos a dormir Y a ver lo que pasa Yo creo que tiene que haber La cinemática, ¿no? La cinemática del centro cívico Más A ver lo que nos da Es de elegir de De lo de la pesca, ¿no? Esto estaba regado Pero bueno Sí Ah, vale Esto es la cinemática de esto Que se abre El río ese Que no sabéis para qué sirve La verdad es que lo he visto abierto Y no No se para lo que sirve La verdad ¿Esto qué? Los peces valen un 50% más La probabilidad Doble de encontrar tesoros ¿Qué hago, tío? Esto estaría interesante Pero si te lo hubiesen dado Al principio del juego, no Lo del pesquero Que a lo mejor pescar Sí que Dice Hostia Bien, me voy a pescar Que me merece la pena Es fácil Y consigo bastante dinero Al principio Pero ahora mismo El dinero Me sobra bastante Yo creo que me voy a coger pirata, tío Y así por lo menos Si me dan algo para El museo Pues ya está Y No me dan ningún logro Ni nada De haber conseguido Toda la habilidad De al 10, tío Un poco random Esto, ¿no? Está guapo Eso de la música, tío Está todo el día Ahí sonando la música Pues ya está Aquí lo vamos a dejar, chavales No ha pasado nada Y Volveré cuando Nos vayamos a casar O sea, mañana a la misma hora Más o menos O esta noche No sé si jugaré Y eso Pues si os está gustando Los directos y eso Recordad que Le podéis dar a seguir Y si no lo habéis visto entero Y queréis verlo Pues en el canal de YouTube Pues Ahí estará entero resubido Y si estáis en el canal de YouTube Viendo esto Pues ya sabéis que Esto se está haciendo En Twitch Casi todos los días Intento estar todos los días Más o menos a las 4 de la tarde Si no es a las 4 Casi siempre estoy de 4 a 5 De la tarde cuando empiezo Y después por la noche Si Si me entra ganas de jugar Y eso Pues me pongo O si me pongo Jugar y no es muy tarde Pues abro de streaming Y ya está Que sepáis que el canal de Twitch Está en la descripción Y si queréis ir al canal de YouTube Pues en la descripción de Twitch También está el canal de YouTube Por si queréis allí Y nada Muchísimas gracias por estar por aquí Y nos vemos mañana a la misma hora O luego a la noche La verdad es que no lo sé Seguidme en Twitter Que también estará en la descripción Y por ahí pongo más o menos A la hora que empiezo ¿Vale? Si Y lo hago por la noche Muchísimas gracias Y hasta mañana chavales Adiós